como sabes ahora miguel se ha ido para méxico y no para cualquier lugar sino a la ciudad a buscar a su papá porque se ha dado cuenta que robbie tenía la razón johnny sólo quería enmendar el daño que le hizo a su hijo y como su hijo al principio no quería lo reemplazó con él yo quiero yo también te quiero y esa fue la cereza en el pastel de todas las cosas malas que le han pasado miguel en esta temporada pero le sirvió para darse cuenta que lo que más quiere él es tener a su padre y por eso es que fue a buscarle solo que ahora todo el mundo está diciendo saber exactamente quién es el padre que es lo que está diciendo que sobre qué hablo si de que demostrémosle de qué hablo solamente quiero aclararlo ni mike burns ni nadie más que sea un güerito de ojos de color lo será porque gracias a la abuelita de miguel tenemos una muy buena idea de quién puede ser para su raya no claro que no imagínate que fuera mantarraya pero ya hablando en serio si sabemos quién es gracias a la abuelita de miguel pero antes que nada feliz año nuevo qué tal me alegra verte vamos a platicar sobre el padre de miguel y las consecuencias que tomará su presencia así que vete sirviendo algo de tomar porque en este canal platicamos durante todo el año sobre cobra kai y si te suscribes al canal y dejas tu like hasta tienes la oportunidad de ganarte tu tarjeta de netflix como la que se acaba de ganar jocelyn favor de contactarme en la descripción tienes siete días para exigirla o si no cualquiera que la pida aquí en los comentarios se la va a terminar quedando ahora vayamos sobre el padre de miguel el cual gracias a la abuelita de miguel sabemos exactamente quién es y no no es ningún güero como el johnny este hombre es un mexicano te ves tan hermoso se parece más y más a su papá mamá ves el papá de miguel un güerito no puede ser y no es por nada pero ya decía yo para que miguel estuviera tan potente a la hora de los madrazos sangre mexicana debería de estar corriendo en sus venas sólo piénsalo pero piénsalo muy bien sólo hay un animal que mata a la serpiente miguel es un águila y lo que busca es matar a la serpiente de cobra kai y ya ha ascendido el vuelo para hacerlo cuántas señales más quieres para saber que lleva la sangre de un mexicano como vencemos a cobra kai con una águila eso ya lo deberías de saber pero por ahora tú sabes que miguel es una ave muy pequeña y para poder vencer a una cobra tan grande y poderosa como lo es terry silver necesitas un águila real y es justamente lo que daniel ha ido a buscar hay algo que yo nunca te dije de mi ex esposo lo sé nos dijo que era un sujeto muy pero muy peligroso es exactamente el tipo de hombre que se necesita para afrontar a terry silver porque si somos honestos con nosotros mismos sabemos muy bien que daniel es un corderito seguramente chosen no lo es sabemos que no lo es pero seguramente daniel se va a empezar a quejar con chosen de sus acciones es una técnica que espero que ninguno tenga que usar nunca como ya hemos platicado al padre del año se le ocurrió dejar un arma mortal al alcance de su hijo el bravucón júnior de la familia laruso y seguramente más tarde traerá serias repercusiones porque las técnicas mortales no se le enseñan a cualquiera requiere mucho trabajo pero escucha imagina que es un videojuego y como sabes al joven laruso tanto en los videojuegos como en la vida real le encantan los atajos no quiso lavar los autos prefirió pagarle a alguien más que lo hiciera por él y con el karate le va a pasar lo mismo va a buscar el camino más corto y como su papi lo dejó al alcance de sus manos seguramente lo utilizará contra el pequeño kenny pero tú sabes que el karma tarde que temprano lo hará pagar carate que es tan gracioso pero como que acaso no te has dado cuenta lo que pasará aquí sólo imagínate lo si antoni utiliza el arte prohibida lo enviarán directamente a la cárcel de menores donde se encontrará con el hermano mayor del chico contra quien la va a utilizar qué pasa a poco no te lo esperabas el futuro que le espera a antoni laruso es un futuro muy oscuro seguramente te has de preguntar qué tiene que ver una cosa con la otra que tiene que ver antoni dentro de esta historia como siempre te lo digo sólo piénsalo pero piénsalo y muy bien sabes que lo hiciste bien nadie sospecha nada si alguien va a poder sobornar a la policía o contratar a los abogados lo suficientemente capaces para sacar a antoni de la cárcel sería terry silber me debes unas cervezas hermano o al menos un like porque no vamos a negar que esa ni se te cruzó por la cabeza recuerda que terry silber le gusta explorar tus debilidades y si algo se ha hecho notar es que la debilidad más grande de daniel es su pequeño júnior su niño de oro antoni espera te ha fastidiado estás bien qué te hace ya sabes me provoca si tú crees que consentía a sam toma en cuenta que sam hacía todo lo que su papá le decía pero antoni hacía lo que quería y su papá simplemente lo obedecía sólo un pastelito que es esto afganistán quiere un burrito oye esto no es un restaurante y si terry es astuto estaría encantado de hacerle el favor a daniel de sacar a su pequeño bravucón de la cárcel en la que se va a encontrar probablemente a cambio de un favor no sé tal vez si lo pensamos bien podría ser que alguno de sus hijos entrenará con él sólo imagínate lo la cárcel o entrena en cobra kai pero no quieres admitir que siempre hubo un poco de cobra kai en ti lo sé lo sé sé que es muy difícil de creerlo pero creo que ya me gané el derecho que lo llegues a pensar porque no me creías que terry iba a aparecer que alicia iba a regresar que mantarraya volvería que cobra kai los vencería y otras como 50 cosas más y sólo como tres no se llegaron a cumplir y eso que solamente eran teorías puede que tú y yo tengamos diferencias pero estos chicos aún están creciendo y sabes que tú y yo hemos pasado por todo esto desde la adolescencia sabemos qué es lo que les espera porque ya lo hemos vivido y en mi caso desde aquel entonces ya está era karateka de prestigio así que es como recordar el pasado para saber lo que terminará pasando los jueces vendidos y mil cosas más hoy punto no hay punto fuera del límite vamos así que permíteme demostrarte de acuerdo a esa experiencia lo que inevitablemente nos espera porque el padre de miguel créeme que será alguien de temer a alguien tan peligroso que incluso terry silver saldría corriendo en cuanto se diera cuenta de quién es estoy seguro de que nunca le estimaría a su hijo eso es lo que pasa no sabe que ni existe y ese es el otro problema porque no sé si recuerdes que cuando johnny está seguro de algo lo que es seguro es que pasará exactamente lo contrario se pierden no vamos a perder simón pero luego no te vayas a quejar porque ya te lo advertí miguel va a correr un serio peligro sólo sólo toma en cuenta que si su padre es un mexicano muy peligroso seguramente será un narco no más quiero que entendamos lo que está pasando aunque miguel corra peligro al comienzo sabes que su padre le va a quitar todos sus problemas como por ejemplo el problema que miguel tiene precisamente para ir a la escuela decide ir a la universidad cerca tal vez obtener su maestría y es y ucla y también cobra kai va a tener problemas si se mete con miguel pero también johnny las va a tener por meterse con la ex del papá de miguel cosa que seguramente a miguel ya no le va a gustar de su papá pero enfrentó a un chico llamado vidal ahora vidal era cinturón negro de tercera generación como puede ser vidal como puede ser alguien más sólo permíteme explicar vidal en la vida real ya es una persona muy mayor de edad que no va a lucir como solía lucir así que difícilmente creo que lo pongan a él pero lo podrían poner como un narco con mucho poder que va a enviar a su matón a hacer el trabajo sucio por él y es por eso que mike burns es parte de la quinta temporada o el nuevo aliado que terry tendrá pero como quiera que sea mike aparecerá el problema es si juntarse con su padre para miguel hará un cambio inevitable en su alma porque va a volver a perder a sam que comience el show